Eran las 3 de la tarde cuando de repente se cayó el techo de esta iglesia. Se trata de la iglesia de San José de Ifaleñami. En ese momento se encontraban dentro cinco turistas que por suerte no sufrieron ningún daño. No hizo falta llamar a las fuerzas de seguridad ya que el gran estruendo atrajo inmediatamente la atención del agente Lucio Granini, el primero que entró para comprobar si había heridos. Hemos oído un estruendo enorme. Hemos bajado y hemos entrado en la iglesia. Adentro en la cárcel Mamertina había gente, tanto personal de la iglesia como turistas a los que de un mal modo hemos hecho salir corriendo. La bóveda estaba destruida y se había caído por completo todo el techo. En esta iglesia situada en pleno foro imperial habitualmente se celebran bodas. Precisamente había una programada para este sábado. Esta es una iglesia pequeña y por su localización muchas parejas quieren celebrar aquí su boda. Agradezcamos a Dios porque este mismo sábado había una boda prevista y si hubiese sucedido ese día estaríamos aquí llorando por todos ellos. Tras el derrumbe del puente de Génova del pasado 14 de agosto, Italia ha decidido cortar el acceso de muchos puentes que no han pasado controles de seguridad. Con este derrumbamiento es posible que las restricciones se amplíen también a algunos edificios.